Hola, pues estoy en este lugar que me gusta venir seguido a ver las estrellas. Hacía meses que no venía. Estamos ahorita en mayo y aquí en Tapalpa, Jalisco, cerca de Guadalajara, aquí en México. Es época de secas. Ahorita entonces, como se darán cuenta, está todo muy seco, pero están por empezar las lluvias. Y miren, se supone que el clima decía que iba a estar despejado. Se supone que más tarde va a estar bien, ¿no? Todo despejado. Entonces, vamos a esperar. Allá está el sol, ya casi se mete. No he bajado nada porque, pues, no tiene caso que se moje, ¿no? Pero, pues, si se fijan, este lugar está bonito. El cielo está abierto. Hacia allá está el norte. Parte del norte no se ve, como 10 grados. Hacia allá está el oeste, por donde se mete el sol. Pero fíjense, digo, cuando está despejado, se ve increíble. Entonces, traemos cosas para bajar. Al rato que ya se vayan las nubes, empezaremos a bajar todo. Pues bien, ya estamos instalándonos. Ya dejó de llover. Si puedes, puedes apuntar arriba para que vean cómo se está despejando el cielo. Entonces, parece que todo va a salir bien. Y hoy traje un telescopio más pequeño. Este es uno de solamente 5 pulgadas. Es un telescopio reflector, de esos que tienen espejos. Y lo que voy a hacer es, voy a ver cómo se ve el cielo con uno más pequeño. Cada vez que vengo aquí traigo uno más grande. Vamos a ver con este y uno electrónico chiquito para que veamos lo que vamos a ver hoy. Estamos ya en mayo. Y este telescopio es el Astronomers Without Borders o AWB One Sky. Tiene 5 pulgadas de apertura, 130 milímetros. Este solamente se consigue en Estados Unidos. Pero en México y otros países hay uno que es prácticamente el mismo. Es más, parece que va a ser en la misma fábrica, solo con una marca distinta. Y este es el Skywatcher Heritage 130P. Voy a dejar enlaces en la descripción. Parece que es igualito a este y que lo recomiendo mucho. Y lo que está genial de este es que, si se fijan, pues no está tan grande, tan brumoso. Viene ya integrado con la base. Y lo que hago es, voy primero, le quito esta tapa para que no se le meta tierra. Aquí tiene el espejo, aquí adentro. Este es el espejo primario, el de abajo. Este, luego el secundario rebota aquí, sale por acá, sale por acá por el ocular. Y lo que voy a hacer es que, fíjense, vamos a hacer la magia de este porque aflojamos aquí, aflojamos acá y se extiende. Entonces, tienes un telescopio de casi el doble de largo. Lo que importa es esto que se le llama distancia focal, que es desde acá hasta acá para tener como más zoom. Entonces, es como si tuvieras un telescopio del doble de tamaño. Otra cosa, si lo suelto así, por el peso, se cae hacia atrás. Entonces, lo que hay que hacer es balancearlo. Eso quiere decir, empujarle esto un poquito hacia arriba para que cuando yo lo suelte, se quede en donde está. Ahora, para eso le voy a aflojar aquí este tornillo. Lo subo. Esto es como prueba y error. Yo creo que ya más o menos por ahí va a quedar. Entonces, ya aprieto por ahí. Y creo que me pasé. Entonces, le voy a regresar un poquito. Creo que va a ser ya por ahí. Y ya está. Y ya. Parece que es ahí, ¿no? Entonces, se gira de un lado a otro. Esta base se llama tipo dobsoniana. Porque el señor que la inventó se llamaba John Dobson. Y pues está muy práctico porque giro de un lado hacia otro. A punto de arriba hacia abajo. De un lado a otro. Es bien fácil de usar. Y si eres principiante, antes que las monturas estas complicadas ecuatoriales. A mí estas se me hacen mucho mejor y más prácticas. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a poner un ocular aquí. Y voy a cerciorarme de que este, el buscador, esté alineado y esté viendo hacia donde mismo que está buscando el ocular. Pues bien, ya tengo aquí un ocular. Voy a usar uno de 15 milímetros. Y lo voy a poner aquí. Aplante aquí. Aquí tienes estos tornillitos. Para apretarlo bien. Ya lo apretamos bien. Este si queremos hacer, súmase dentro o hacia afuera. Giras así o así. Y ya. Bueno, no es suma. Es más bien como enfocar o desenfocar. Este, y lo que voy a hacer ahora es, voy a ver un punto allá lejano. Y voy a ver que esté alineado lo que veo aquí con lo que se ve a través de acá. Muy bien, pues ya lo alineamos. Y les quiero enseñar lo que estoy viendo. Para eso me compré esta camarita. Ya tengo un video también. Que pueden dar clic en la descripción. Y ahí pueden ver más o menos qué es lo que hace. Es una camarita muy sencilla. Es esta. Se puede conectar con este código QR a el iPad. Y tiene también una tarjeta SD por aquí. Aquí. Y lo que voy a hacer es, fíjense. Le giro y salen estas pinzas. Estas pinzas. Que con esas pinzas voy a agarrar el ocular. Y puedo ver así desde mi iPad. Qué es lo que estoy viendo. Va. Este, y me costó algo así como 40 dólares. No, no, no. No me costó muy cara. Este, entonces vamos a ponerla acá. Aquí. Así. Ahí está. A mí parece que ya agarró. Y vamos aquí a la. Tiene Wi-Fi. Entonces voy a conectarme al Wi-Fi de aquí. Ya se enlazó. Ahora me voy a la aplicación. Aquí se ve. A ver si puedo enfocar. Como este tipo de telescopio voltea las imágenes de cabeza. Esta es una estación meteorológica. Entonces, voy a ver si ajustando aquí el enfoque. Puedo lograr que se vea. Ahí está. Ahí se veía súper clarito. Nada más voy a ajustar. Mira. Voy a girar esta. Para ponerlo como debe ser. Es más, si la ponemos de cabeza. Si ponemos de cabeza la cámara. Vamos a verla como. Como normalmente se vería. ¿No? Mira aquí. Aquí ya tenemos esta. Estación meteorológica. Este. Y pues está súper bien. Y con eso. Al rato en la noche. Podemos ver. Cómo se ven las cosas. Pero. Más parecido al ojo humano. Porque luego. Las fotos que uno ve. En internet. Y eso son cámaras especiales. Muy sofisticadas. Y cuando tú sales y quieres ver eso. Jamás lo vas a ver igual. Entonces. Por eso me gusta esta cámara. Ok. Si ven. Ya tenemos ahí el telescopio. Montado. Y bien. Esa es la parte uno. Y la parte dos. Tengo este telescopio. Es el Seastar S50. También tengo yo un video. Explicando cómo funciona. Pueden hacer clic por aquí arriba. Y también está el enlace en la descripción. Este telescopio está muy padre. Porque. Bueno. Realmente no es un telescopio. Es como una cámara de astrofotografía. Para principiantes. Este. Anda ahorita como en. 500 dólares. 450. Bueno. Aquí en México. En tu país puede variar. Pero. Está súper bueno. Porque. Aunque no tiene ocular. Para que te asomes. Es. Como una cámara de astrofotografía. Pero. Es un. Tiene tres lentes. Se les llaman a esos. Apocromáticos. Un telescopio de esos. Sin cámara y sin nada. Cuesta como 700 dólares. Este es de la marca china. ZWO. Que hacen cosas buenísimas. La app que usan. Todo se ve en la tablet. O en tu celular. Y. Lo vamos a poner por acá. Para que. Los objetos. Que yo les muestre. En el telescopio. Les enseñaré. Cómo se ve en el telescopio. Y luego. Cómo se ve ya. Con. Cámaras apropiadas. Lo que pasa aquí. Es que. La exposición. Aquí te deja tomar fotos. De mucho. Mucho tiempo. Se queda abierto el lente. Mucho tiempo. Y captas mucho más luz. De la que puedes captar. Solamente con tu ojo humano. Entonces. Es una diferencia. Importante. Y pues bueno. Esta. Tiene aquí. Para poner aquí. El tornillito. Que. Es el mismo. Que va aquí en el tripié. Y lo ponemos. Ahí está. Y lo empezamos a girar. ¿Por qué lo hice así? Lo hice así. Porque. El tripié. Ya estaba. Exactamente nivelado. Entonces. Si moví el tripié. Y lo apretaba. Ya no iba a poder ver. Si. Si estaba bien nivelado. Entonces. Esta gire gire. Ya quedó ahí. Y. Lo voy a encender. Ya que esté oscuro. Ya que se ven estrellas. Porque. Así como está el cielo. Puedes apuntar el cielo otra vez. Pues no hay con qué. No hay con qué. Alinearnos. ¿No? Algo que es un muy buen tip. Es que cuando se preparen. Para ir a. Lucha de astronomía. Hagan todo esto. Durante el día. Que haya luz de día. Porque si ya oscurece. También se puede. Pero les va a costar. Mucho más trabajo. Y todo va a ser más difícil. Entonces. Ahorita. Miren. También. Ya. Tenemos aquí. Solamente ponía estas sillas. Zero gravity. Zero gravedad. Que se reclinan. Que son muy cómodas. Pero esta vez. Quisimos probar algo diferente. Algo más sencillo. Nada más. Hay unos slipings. Esta manta en el piso. Para. Ver el cielo. También se ve. Genial. Me encanta. Me encanta todo esto. Y. Pues bueno. Nos vemos en un momento. Gracias. Bueno. Pues estamos aquí. Viendo ya el cielo. Y ahorita. Estamos viendo la constelación. De Leo. Que de hecho. Si se fijan. Le voy a apagar aquí un poquito esta luz. Ven aquí unas estrellas. Y. Esta. Es. Régulo. Es la estrella. Más brillante de Leo. Después sube aquí arriba. Aquí hace como un ganchito. Que es como lo más. Relevante de Leo. Y luego. Hacia acá. Hacia acá y hacia acá. Este es como el cuerpo. Y esta de acá. Esta de acá. Esta es como la cola. ¿No? Entonces. Tenemos aquí. El cuerpo de Leo. Esta estrella se llama Régulo. Y luego aquí hay como. Un ganchito. Hacia acá. Aquí hace como un ganchito. Acá está la cola. Esto se llama de Nébola. Y bueno. Y por aquí. Por aquí está una. Tres galaxias. Que se llaman el trío de Leo. Ok. Vamos a verlos. Ahorita con se ven con el telescopio. Y con el otro. Ahorita con se ven con el trío de Leo. Ahorita con se ven con el trío de Leo. Ah, miren. Estoy viendo un satélite. ¿Sí? ¿Lo notan aquí? Es un satélite que está cruzando el cielo. Este. Bien. ¿Cómo sé que es un satélite? Porque se mueven a una velocidad constante. Y a una velocidad. Oye. También no tienen lucecitas ni nada. Así saben que es un satélite. Bien. 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 Gracias por ver el video.